Es uno de los estorbos que tendrá hoy Kevin Álvarez con Argueta, Kevin defiende más. Penal, señoras y señores, penal para Motagua. A los cuatro minutos de iniciado el encuentro, un contacto que marca como penal Nelson Salgado. Vamos a verla, que a verla vamos, si no la vemos a nada vamos. Una aparente, a ojo, a golpe de vista, infracción. Ya la vamos a revisar, viene todo el Olimpia a protestarle al árbitro Nelson Salgado. En los primeros cuatro minutos, estos son los accidentes que pasan en los partidos. Veámosla mi querido Gonzalo, vamos a ver la situación de Jonathan Paz. Es el hombre que, ah sí, parece un cuerpo a cuerpo, pero también hay de por medio. Ya perdió de vista la pelota Jonathan Paz, pero opinable, controvertida la jugada. Él nunca va por la pelota, sino que va por el cuerpo del jugador de Motagua. En esta acción, me parece que tal vez... Follow the Mexican National Team on Fox Deportes, and in English, in their match against the tough Colombian squad. Mexico faces Colombia. This Saturday, live on Fox Deportes. It's very good things out, like, wrong out theREAMS. It's just Whitney, I miss you and everyone is in the inside and out a giant that you target a boat. ¡Gracias!